Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un videíto en el cual vamos a hablar de estos bichitos de por aquí, de Deku, Bakugo y Todoroki World Heroes Mission. Uno de los héroes, o unos de los héroes mejor dicho, que yo creo que absolutamente toda la fanbase y toda la playerbase está deseando que aparezcan en el juego. No os voy a mentir, a mí no me hace para nada, nada de ilusión, de verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo que podría aparecer después o dentro de muy poquito tiempo en ambas versiones, tanto en la versión japonesa como en la versión global. Tendréis otro videíto hablando sobre esto, hoy creo que simplemente vamos a hablar del tema de los héroes de World Heroes Mission. Y para quien no sepa de dónde salen estos héroes, vienen de la última película de My Hero Academia. Ya sabéis que My Hero Academia tiene tres películas, esta sería la tercera, que fue estrenada en agosto de este año. El tema del COVID y demás hizo que no pudiese ir a ver esta película, y aparte el COVID y que no tenía ni un puto euro. Y básicamente tengo muchas ganas de poder ver la película, espero que dentro de poco aparezca en las plataformas de streaming, ya sea Crunchyroll, SelectaVision, espero que de forma free to play, espero que de forma gratuita. Y si no, pues bueno, ya sabéis a qué cosas tenemos que básicamente acceder. ¿Por qué esto está cerca? Bueno, pues nada más y nada menos que World Heroes Mission, My Hero Academia World Heroes Mission, está a punto de ser lanzada a Blu-ray y DVD en Japón. Y esto acerca bastante el hecho de que puedan aparecer estas películas, insisto, para visionarla de forma online en el resto del mundo. Esto es bastante común y ya os digo yo que si no aparecen de forma online legal, pues seguramente aparezcan de otro tipo de formas, de las cuales no vamos a tratar en este vídeo. Y que sepáis que estos héroes, que los personajes de World Heroes Mission, Bakugo, Todoroki y Deku, ya están dentro del juego. Hay gente que esto no lo sabe, pero por si no lo sabíais, os lo voy a enseñar yo por aquí. Vamos directamente a la Care Shop, vamos a la tienda de Stars, que es la tienda de dupes, y vamos aquí al filtro y ponemos Not Own, para que puedan salir todos los héroes del juego, incluidos, obviamente, los que no tenemos. Y si bajamos lo suficiente y llegamos a los héroes UR, vamos a encontrarnos que en la primera fila, donde tenemos a Deku, vamos a tener un Deku especial, que sería el Deku de World Heroes Mission, que en la siguiente fila vamos a tener un Bakugo especial, que sería... Este no es, que sería el Bakugo de World Heroes Mission, y si bajamos un poquito más, también tendríamos un héroe especial, que sería el Todoroki de World Heroes Mission. Tres héroes, de los cuales seguramente os hable en otro vídeo aparte, porque son una auténtica barbaridad, sobre todo un par de ellos, la verdad es que hay uno que se queda por detrás. Dejadme en los comentarios cuál creéis que va a ser el de los tres, el que más por detrás esté. Os lo dejo y os estaré leyendo por ahí, vaya. Pero bueno, como os mencionaba, estos héroes ya están dentro del juego, lo único es que son los únicos personajes del juego que no están accesibles bajo ningún modo. No están en ningún banner, no los puedes desbloquear de ninguna forma, y esto tiene que ver que fueron héroes de colaboración. Unos héroes que aparecieron en un banner en cierto momento, que fue para celebrar la salida de la película, y básicamente, pues bueno, que estaban disponibles durante un cierto periodo limitado de tiempo. Estos los jugadores que en su momento, porque aquí, cuando salió la colaboración con World Heroes Mission, el juego únicamente estaba en la versión japonesa, pero para los jugadores que jugábamos en su momento a My Hero Academia de Strongest Hero, sabréis que estos héroes también aparecieron durante la celebración de la salida de esta película, y que estos héroes no han vuelto a aparecer hasta la fecha. Pues bien, es bastante probable que estén más cerca que nunca, por lo que os he mencionado anteriormente, y es que el DVD y Blu-ray de My Hero Academia World Heroes Mission está al caer. Os voy a poner directamente la noticia por aquí, y es que veis que Boku no Hero Academia World Heroes Mission lanzará su Blu-ray y DVD en febrero. Sin ir más lejos, en febrero es literalmente mañana, como estáis viendo por aquí. En la cuenta oficial de Twitter de la franquicia de Boku no Hero Academia, My Hero Academia, se anunció la versión de Blu-ray DVD del largomentraje Boku no Hero Academia, The Movie World Heroes Mission. Será lanzada el 16 de febrero de 2022 en Japón. Esta misma fecha se esperaría su estreno en plataformas de distribución. Si es que existen los acuerdos para hacerlo con plataformas de distribución, nos estaríamos refiriendo a eso, Crunchyroll, SelectaVision, este tipo de plataformas en las cuales el anime es básicamente lanzado de forma legal y oficial. Como os mencionaba, esta película salió en su momento el 6 de agosto, y aún no la he visto, y tengo bastantes ganas de verla. Y pues bueno, esta noticia sería yo creo la mejor excusa, y de hecho la única excusa para que My Hero Academia World Heroes Mission vuelva a tener presencia en los juegos. Tanto The Strongest Hero, que personalmente no lo creo, porque después de ya 3 meses sin absolutamente nada nuevo, pues bueno, no creo que salga realmente nada interesante. Yo creo que ya ese juego está visto para sentencia, hablaremos sobre eso en otro vídeo, no creo que sea el tema. Y obviamente la salida en My Hero Ultra Impact, del cual obviamente estoy hypeado y al mismo tiempo asustado. Estos series ya los tenemos disponibles en lo que sería la database del juego. Espero poder ayudar de alguna forma, me estoy intentando poner en contacto con Hydros Impact, que es el creador de esta database, para ver si puedo ayudar de alguna forma. O sea, lo dudo, personalmente lo dudo mucho, pero me gustaría muchísimo ayudar a que esto tirase para adelante, y básicamente poder rellenar toda la información que le falta a la web, que de hecho ha sido actualizada hace nada, hace nada, porque el Kaminari ayer no estaba, el Kaminari UR no estaba. ¿Y el Deku? ¿Han metido al Deku verde? También han metido al Deku verde. Oye, pues se ve que la están actualizando y que están encurrando un montón. De nuevo, mi más sincera enhorabuena a Hydros Impact, que dentro de esta página web tiene obviamente, básicamente a los 3 héroes de la película. Bakugo World Heroes Mission, que sería un héroe rojo, Deku World Heroes Mission, que sería un héroe morado, y finalmente Todoroki World Heroes Mission, que sería un héroe azul. De nuevo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuáles son vuestras apuestas de los mejores héroes de esta colaboración. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Pues yo creo que este es el mejor, yo creo que este, etc. Me gustaría leeros, a ver si alguno de vosotros acertáis, y luego revisaré más la data base, porque oye, esto me ha hecho bastante feliz. Vaya, parece que lo han actualizado, y tengo bastantes ganas de ver si alguno de estos héroes a los cuales quería leer y quería acceder a su información ya están disponibles. Pero bueno, esta noticia es básicamente la que hace que la colaboración con World Heroes Mission sea lo más posible actualmente, ¿no? No tiene por qué, al final esto es algo que simplemente es especulación y no tiene por qué ocurrir, pero es probable. E insisto, teniendo en cuenta lo que está cerca dentro del juego, que ya os digo yo que viene algo bastante gordo al juego, pues meternos este tipo de héroes, los cuales son exclusivos y a priori tardarían de nuevo otro montón más de tiempo en aparecer, es lo mejor que puede hacer Bandai, que ya sabéis que es muy lista, para intentar sacarnos nuestras gemas y nuestros billetes antes de algo realmente gordo, de lo cual hablaremos, insisto, en otro videíto. Por suerte, la peli de World Heroes Mission solo tiene trajes especiales para Deku, Todoro, Kibakugo. Yo, personalmente, me encantaría ver a Mineta con un traje de sigilo, pero por desgracia, pues bueno, no creo que sea posible. De hecho, ni siquiera sale en el cartel de presentación de la peli. Me duele bastante. Joder, tengo ganas de verla, eh. Tengo ganas de verla. A ver si mañana ya se puede ver en algún tipo de plataforma online. Espero que sí. Pero bueno. Así que, hasta aquí el vídeo de información. Había muchísima gente que me había estado preguntando por estos héroes, que cuándo van a aparecer, que cuándo van a salir. Pues bueno, es probable que aparezcan dentro de muy poquito tiempo debido a esta noticia. ¿Podrían no ocurrir? Sí, totalmente de acuerdo. Podrían ocurrir, pero bueno, si en algún momento tenemos chances y tenemos más oportunidades de que esto ocurra, ya os digo yo que la salida de la película en Blu-ray y DVD es uno de estos motivos que podrían hacer que la película, o perdón, que la película, que los héroes de la película acabasen apareciendo de nuevo dentro de los juegos de la franquicia. Así que, nada más. Por lo pronto, yo me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Hablaremos sobre estos héroes en otro videíto aparte. Os estaré leyendo por los comentarios para ver si habéis acertado con el héroe más inútil de la colaboración. Así que, por ahí abajo, os estaré leyendo. Nada más. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact. Estáis teniendo una barbaridad de vídeos, una barbaridad de contenido. Agradecería muchísimo que te suscribieses. Si te ha gustado, pásaselo a un colega. Suscríbete y pásaselo a un colega. De verdad, que no cuesta absolutamente nada. Y dices, oye, este juego está guapo. Échale un ojo, que al final, pues bueno, parece que va a salir bastante bien. Y ya os digo yo que My Hero Ultra Impact ha llegado para quedarse. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!